Juaco Guillén, folclorista, manager, empresario y administrador de transporte, expone sus ideas para llegar al Consejo de Ayupar por segunda vez. Bueno, ya yo fui concejal y lo hice bien. Yo creo que es un querer del pueblo que vuelva al Consejo por mi emprendimiento, por querer ayudar a la gente. Yo voy por la gente, voy por criarles generación de empleo a la gente con mi coempresa, así como yo lo estoy viviendo y lo he vivido en carne propia, de montar una empresa que hoy está generando 1.200 empleos, estoy otra empresa de fábrica de camisas donde genero 8 empleos, así que a eso voy al Consejo, a mirar y poderles ayudarle a la gente. Esa es mi única intención de llegar al Consejo de Ayupar. Juaco Guillén, como cariñosamente lo llaman, ofrece sus experiencias para dinamizar el empleo que tanta falta hace en la ciudad de Ayupar. Yo voy por lo social y voy en generación de empleo. Aquí estamos ocupando el segundo puesto del municipio con más desempleo. A eso voy y sé que se puede hacer porque tengo la experiencia de montar microempresas, de muchas microempresas de yogur, microempresas de pan, microempresas de costuda, microempresas de zapatos, muchas empresas que se pueden hacer y tenemos el material humano, tenemos la voluntad, pero a esa gente hay que ayudarles, como con el capital semilla, para que puedan seguir adelante y tengan un mejor vivir. Juaco Guillén, el que siempre ha estado ahí, ahora necesita de ti. Vota por el Consejo Portivo Ayupar número 9. Yo les pido de verdad que elijan bien, que no nos volvamos a equivocar. Elijamos a un concejal amigo, elijamos a un concejal con vocación de servicio, elijamos a un concejal que tiene las ganas de ayudar a la gente, marcando Portivo Ayupar y el número 9 están eligiendo a un concejal noble.